La voz de los protagonistas, contacto telefónico. ¿Cuál es la situación que tiene que ver con el actuar de la Fiscalía General de Coahuila en Sabinas? Bueno, en realidad nosotros, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la participación que tiene en este evento es el levantamiento del lugar de los hechos para iniciar una carpeta de investigación y determinar si, relativo a ellos, se acredita algún tipo penal, algún delito. Evidentemente, lo hemos hecho en otras ocasiones. Nosotros recibimos el primer aviso por parte de Protección Civil del municipio de Sabinas. Los primeros momentos en los que ocurre el evento y llegamos con el equipo de servicios periciales para el levantamiento criminalístico del lugar de los hechos. Además de una serie de diligencias, como las declaraciones o entrevistas, como se llaman ahora en el sistema penal, a los testigos, que eventualmente también aparecen como afectados porque son los cinco mineros que fueron rescatados por sus mismos compañeros del exterior o expulsados incluso de alguna forma por el torrente de agua que se generó en el interior del pozo de la mina. Tenemos cerca de 40, 45 diligencias taxicadas ya con entrevistas incluso con el que se asume como propietario porque lo hemos detectado, se ha presentado con nosotros, lo hicimos con parecer y estamos declarándolo junto con algunos capataces para poder determinar la mecánica de los hechos, cómo sucedieron y, como les digo, eventualmente fijar alguna responsabilidad. Ahora sí es importante destacar que, derivado de la materia, que es parte de la explotación de la mina, es un tema de carácter regulado por la federación. Sin embargo, nosotros, como primeros respondientes, tenemos que actuar, tenemos que desabarrazar de diligencias y, eventualmente, establecer si existe algún delito de dolor en común o, en su caso, desglosar a la Fiscalía General de la República. El actual de la Fiscalía General de la República es completamente independiente al actual de la Fiscalía General del Estado. Debe ser, aunque las diligencias van encaminadas exactamente a lo mismo. Aquí nada más es cuestión de competencia. Incluso, como le digo, las diligencias que podamos tener nosotros, en caso de que fuera una competencia de orden federal, nosotros, la misma carpeta, las mismas diligencias, las podamos llegar a la Fiscalía General de la República. Ajá, porque se habla que la Fiscalía está haciendo las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General de la República, para poder informar sobre el concesionario y poder deslindar las responsabilidades. ¿Cierto? Debe ser, debe ser. Y claro, ellos hacen esto por separado nosotros desde el primer momento. Como le digo, desde las 13.30, 13.50 horas del día miércoles, que iniciamos con estas investigaciones. Iniciamos también, incluso con la solicitud de información oficial, que asume, por ejemplo, por algunas protagonistas del medio, que no es muy complicado conocer quién es el propietario, quién es el concesionario, porque son redes o puentes públicas. Sin embargo, en efecto, así es, pero para las carpetas de investigación tienen que estar en forma oficial, o a través de oficios entre la carpeta. Tenemos, por ejemplo, tres figuras distintas, que es el titular de la concesión por parte de la Dirección General de Milán, etc. En un día, tenemos también quien pueda ser, que está explotando esa concesión, que puede ser también un tercero. Y tenemos al propietario del remueble, que también, pues de alguna forma podemos analizar si fue arrendado o vendido, o si es a la misma persona, arrendado para esa explotación, y con las prevenciones, comidas, de sentimientos para evitar cualquier resultado. Ajá. Fiscal, ¿entorpece a la investigación conocer los nombres? Sí. Sí, realmente sí, porque es hasta cuando ya tenemos la judicialización, cuando podemos hacer público este tipo de información. Fiscal, ¿y usted qué ha estado allí? Las labores en este momento, ¿cómo son? Porque se había informado durante el fin de semana que habían hecho cambios de bombas, que estaban extrayendo el agua un 60% más rápido de lo que había sido a lo largo de los primeros días, que posiblemente ya estuvieran hoy las condiciones para entrar físicamente a la mina. ¿Qué condición prevalece ahora mismo? Sí, aunque es un tema que realmente nosotros solamente somos observadores, porque el tema del rescate, el tema de las labores técnicas, pues es un número importante de personas con características y actividades adecuadas para ello, que siguen trabajando, hay poco más de 20 bombas trabajando, digo, listas para trabajar, hay 7, 8 trabajando, se han cambiado las capacidades por unas de mayor capacidad, de mayor fuerza, se han instalado algunos generadores de corriente, Comisión Federal de Felicidad está trabajando de forma eficiente, el agua ha bajado considerablemente, seguramente más del 50% debe andar ahorita en algunos 18 metros, esperan que pronto estemos a 5 metros para que puedan hacer las intervenciones personales de los que conocen este tipo de asistencia, y seguramente el día de hoy ya estarán haciendo estas intervenciones. Debo decirles que hay personal muy capacitado, y creo que el mejor capacitado es el que conoce los recovecos y rincones de estas tierras carboníferas, porque hay ingenieros, hay gente que se mete a los pozos, a las minas, y que conocen cuáles son las condiciones. Nosotros hemos estado declarando incluso a los mismos empleados, como le digo, que ellos son los que han hecho incluso los pozos, estos pozos para escarbar, saben dónde es más, nosotros tenemos una teoría muy interesante, interesante para el rescate, no es interesante para el interés público, pero interesante para el rescate, en el sentido de que nuestros testigos o rescatados nos dicen qué profundidad andaban hacia el fondo y hacia los costados, hacia los cruceros. Haga de cuentos, creo que bajan 10 metros, que a los 10 metros hacen un crucero, una cruz, que se escarban en los cuatro puntos cardinales, y empiezan a acomodarse, y nos ubican a sus compañeros que se quedaron allí. Entonces, evidentemente, esto nos sirve para opinarles a los que están haciendo las labores de Sazolbe, y posteriormente de restar. Sí, y bueno, yo sé que sería aventurado decirlo, y pues por supuesto que no es la intención entrar al terreno de la especulación, pero por ejemplo, eso que han dicho esos trabajadores, ¿podría hacer que podamos tener una esperanza? Sí, 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 principalmente lo que nos debe mantener con la esperanza viva, porque siempre se prevalece la intención de encontrar con vida a quien se trata de rescatar, es la opinión de un minero que ya tuvo una situación similar y duró 7 días dentro de la mina. Entonces, esto nos permite pensar que hay algunas pequeñas galerías, así como le digo que bajan 10 metros, por ejemplo, y hacen un crucero en los cuatro puntos cardinales que pudieran estar ahí resguardados. Y esa parte es la que no debe perderse la esperanza de que se encuentren ahí y podamos tener el rescate. Muy bien. ¿Qué tipo de asistencia y de servicios se les está brindando en este momento a las familias, fiscal? Creo que todo el que es humanamente posible. Se encuentran con atención médica, psicológica, incluso religiosa, está subiendo un sacerdoce ahí para el rezo, para mantener la fe y la esperanza en que se encuentren con vida. Además, la alimentación, evidentemente, son condiciones no adecuadas, porque este es el monte, son pisos de tierra, son carpas que se encuentran instaladas con cocinas rudimentarias, pero generándose los alimentos por parte del municipio, del Estado, de la Federación, el ejército meditando con un trabajo excelente, que la Guardia Nacional no se diga, y los mismos grupos de mineros, que son los especialistas, tienen un número importante de personas, 30, 40, trabajando con muchas experiencias. Fiscal, ¿quién está coordinando las labores de rescate? Bueno, la operación en concreto siempre ha sido por parte del ejército mexicano, siempre ha sido la operación. Esto es la coordinación operativa. Y bueno, ya cada instancia, cada institución tiene su mando, y todos los días hay de dos a tres reuniones en el centro de mando para checar los avances y para determinadas señales que se dirigen la acción. Muy bien. Bueno, pues no queda de otra que esperar, ¿cierto? Y bueno, saber si pronto este dron submarino que se supone que pudiera entrar y pudiera arrojar información, puede ser implementado y puede ser utilizado para tratar de acelerar la labor de rescate. Sí, claro que sí. Lo importante es que ya se metieron las cámaras. Hay que recordar que este tipo de cámaras son muy usadas por los perforadores, los que perforan pozos o novia, que meten las cámaras con fibra óptica, y se puede observar qué es lo que hay en el fondo, por lo menos incluso hasta la cantidad de agua o la aproximación, que aunque hay también medidores para eso, la cámara permite ser más visual. Exacto. Sí, porque son cámaras de alta resolución, ¿verdad? Ah, sí. Y que traen luz. Muy bien, fiscal, pues esperaremos, esperaremos con la esperanza de que se puedan rescatar. Y cualquier información estamos muy atentos a lo que ustedes nos hagan el favor de compartir. Muchas gracias por su presencia con nosotros. A sus órdenes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego, buenos días. Estuvo con nosotros el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Sí, lo que ha informado el gobierno del estado en el último reporte de la situación, un poco después de las nueve de la mañana, que se ha aumentado la extracción de agua a más de 386 litros por segundo. Durante el transcurso del día, se trabajará con maniobras enfocadas a mantener e incrementar el flujo hacia el exterior de la mina y con las mediciones de los niveles de agua que permiten tomar decisiones para eficientar el trabajo de extracción de líquido. Gracias a tres perforadoras que ya se encuentran trabajando en el lugar, se logró instalar una bomba de agua dentro de un barreno. En el transcurso del día, se introducirá otra bomba en un segundo barreno. Se espera la llegada de tres perforadoras para programar la realización de diez barrenos más. Los equipos de rescate están integrados de forma multidisciplinaria por ingenieros, expertos en minas, personal militar, de protección civil y mineros voluntarios que conocen el lugar del accidente. Las familias de los mineros atrapados son atendidas de manera integral por personal de los tres órdenes de gobierno. Se les continuará dotando de alimentos, hidratación, insumos, atención médica, psicológica y asesoría jurídica hasta el rescate de sus familiares atrapados. Bueno, son las acciones que ahora mismo ha informado el gobierno del estado que se seguirán. No confirma necesariamente que estén las condiciones ya para un inminente ingreso, pero que están listos los equipos de rescate en cuanto la situación lo permita. Muy bien, bueno, pues estaremos atentos y por supuesto ofreciéndole la información que se derive de todas estas maniobras. Bueno, y el fin de semana ciertamente que fue también un fin de semana acá bastante ajetreado, sobre todo en lo que tiene que ver con la detección de automovilistas que conducían en estado de ebriedad y nos vamos del lado de Gómez Palacio porque un total de 67 infracciones aplicó la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana a conductores durante el operativo de sobriedad realizado. Asimismo, se detuvo a 18 conductores que sobrepasaron los niveles permitidos de alcohol en su organismo y se enviaron 32 vehículos al corralón. De las infracciones levantadas, 49 se impusieron a conductores detectados con niveles de primero y segundo grado de alcoholismo. Las 18 infracciones restantes se aplicaron a conductores que resultaron con tercer grado de ebriedad. Los filtros de revisión se instalaron desde la noche del viernes y culminaron la madrugada del domingo y en ello se contó con la participación de personal de la Policía Preventiva y con el apoyo de Tránsito y Vialidad. Pues lo cierto es que no más no cesa estas detenciones, no más no entendemos y bueno, esta medida implementada que se me hizo bastante novedosa, no sé si eficaz, no sé, lo ignoro, pero esto de traer una carroza y una camioneta por parte de Canirac, creo que fue Canirac, si no, por favor, no me dejen mentir, para desmotivar el consumo de alcohol, yo creo que les hizo, como decíamos antes, lo que es viento a Juárez. Nada. Sí, esta campaña que hace el cuestionamiento, ¿cómo quieres terminar la noche? Entonces va una carroza, va una ambulancia, digo, se ha intentado también en el pasado, yo recuerdo en el crucero de Colón y Morelos tenían ahí permanentemente autos ya hechos chatarra producto de accidentes automovilísticos y era como una forma de desincentivar el consumo de alcohol como un recordatorio de que eso te puede pasar si te sigues excediendo, ¿no? Campañas han ido y venido y bueno, lamentablemente ese mal hábito no termina por desterrarse, el de mezclar alcohol y volante. No, porque es la peor de las combinaciones. Bueno, eso en el ámbito de lo local y bueno, a nivel nacional, el presidente aseveró que emitirá un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa estará a cargo de la propia Secretaría porque voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperemos nada más el resultado de la reforma. Fue lo que anunció el presidente. Bueno, que esto implica que ya el Congreso no tendría que ver porque se esperaba que hubiera un aval del Congreso para que esto se diera así, pero con este acuerdo pues básicamente se saltaría ese trámite, lo cual también, bueno, entra en contradicción con lo que el presidente en su momento había dicho de que la Guardia Nacional iba a ser una institución civil no dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Hubo de parte de los simpatizantes y pues involucrados en el gobierno de López Obrador una defensa muy fuerte en su momento de esta decisión. Se cuestionaba que la Guardia Nacional era una institución si no militar, al menos y paramilitarizada y que pues no era romper con el pasado reciente en donde se había entrado en una militarización de las tareas de seguridad. Sin embargo, ahora vemos que efectivamente sí hay una intención de mantener esa militarización incluso de una corporación que se dijo que iba a estar administrada por mando civil. Sí, pero ¿qué significa? O sea, en términos prácticos y reales, ¿qué significa que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa? Bueno, eso, que entra en la estructura de corporaciones militares o de cuerpos militares del Estado. Sí, pero no tiene que ver, por ejemplo, con que se recrudezcan o que se acentúe en algunas medidas que son parte como de la práctica de la Sedena en comparación con la Guardia Nacional. Creo que ahí el tema está cómo queda el fuero común, el fuero federal y el fuero militar, ¿no? Porque, y el fuero común también, porque sabemos que las instituciones castrenses se rigen por un fuero militar. Exacto. Y es uno de los principales señalamientos que ha habido por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos de que no se les puede procesar de la misma manera a los militares que a los policías, por ejemplo. Entonces, ¿cómo queda aquí la Guardia Nacional? Si queda bajo el fuero común o federal o bajo el fuero militar, que son diferentes. Sí, sí, sobre todo porque uno de los argumentos del presidente López Obrador que efectivamente es una contradicción a lo que en origen se propuso para la Guardia, que como necesitaban un adiestramiento y una disciplina que solamente la Secretaría de la Defensa Nacional podía proporcionar, pues entonces los primeros años iba a estar supeditada a la Sedena, pero que ya para el quinto año de gobierno iba a ser una institución totalmente civil, algo que ya no se va a cumplir, ya hubo este cambio en las decisiones en torno a la Guardia Nacional, pero el argumento del presidente López Obrador es que no le vaya a pasar a la Guardia lo que le pasó a la Policía Federal, que se corrompió y que tenía nexos con el narcotráfico y que al ser dirigida por un personaje como Genaro García Luna ya no tenía ningún tipo de confianza, ya no le representaba confianza a la ciudadanía y que entonces es una especie como de blindar a la Guardia para que no haya infiltración del crimen en sus filas, algo que no necesariamente el hecho de supeditarla a la Sedena garantiza tampoco. No, claro que no, porque incluso ha habido señalamientos contra personal y mandos, medios y superiores del Ejército por precisamente estos vínculos o estas relaciones con grupos criminales. Ahora, hay otro aspecto importante, el hecho de decir que solo se puede garantizar el blindaje de una institución militarizándola es la renuncia de la vía civil del Estado. O sea, ojo con eso, o sea, decir que es imposible garantizar el blindaje de una institución por la vía civil es prácticamente entregar el Estado a un, o buena parte de las funciones del Estado a la militarización y esto yo creo que va en contrasentido también con lo que en su momento en campaña defendió Andrés Manuel López Obrador que era la no militarización del Estado. Lo que estamos viendo en su administración es que avanzamos en esa militarización iniciada por Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y afianzada por López Obrador. Bien, son las nueve de la mañana con cuarenta y dos minutos, vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. Contextos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!